Otra mañana que despierto sin ganas de pensarte Ya te pensé, ¡qué mierda! Hoy cumplo cinco meses desde que tú a mí me dejaste Y aún no te deje, ¡qué mierda! Porque nadie me ha dado el antídoto Pa' mi cor apagado Cámbienlo por otro, que se está roto Y tengo a los pedazos volviéndome loco Ni mil consejos pa' quitarle de la cabeza Tú a mí me hiciste un mal, un mal amor Ni mil canciones, ni un tranjo, esa fresa Todo me cae mal, ¿qué hago yo? Si nada puede contigo Ni mil consejos de amor Quité tus fotos de la pared, cambié los muebles Tú besitas y sin querer dije tu nombre Las calles me hablan de ti Mi perro ladra por ti La ducha llora por ti, por ti Porque nadie me ha dado el antídoto Pa' mi cor apagado Ni mil consejos pa' quitarle de la cabeza Tú a mí me hiciste un mal, mal amor Ni mil canciones, ni un tranjo, esa fresa Todo me cae mal, ¿qué hago yo? Si nada puede contigo Ni mil consejos de amor Ni mil consejos pa' quitarte de la cabeza Tú a mí me hiciste un mal Ni mil canciones, ni un tranjo, esa fresa Todo me cae mal, ¿qué hago yo? Si nada puede contigo Ni mil consejos de amor Otra mañana que despierto sin ganas de pensarte Ya te pensé, qué mierda